Bueno, gente, ¿a dónde vamos? ¿A la guarnición? Sí, señor, así es. Fíjate ya las truchitas, lagarto, ¿cómo están? Están casi listas ahí en el horno, terminándose de cocinar para que realmente queden un espectáculo, ¿eh? Así que bueno, vamos entonces ahora con nuestra guarnición. Yo ya lo voy a apagar al horno porque eso ya está. Eso ya está, listo. Ya está, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Y vamos a ir ahora con nuestra guarnición que también es muy simple, pero muy interesante, ¿eh? Vamos a ir cortando las cebollitas primero de esta manera, en lo que se conoce en casa como Juliana, pero que nosotros en cocina le llamamos iselado, ¿eh? Sí. Ahí está. Con esa ya vamos a andar bien. Sartén bien caliente porque vamos a sartenear todos estos vegetales. Es muy simple el proceso de cocción, pero realmente interesante, ¿eh? Ya lo habremos hecho en alguna oportunidad y van a recordar que la sartén siempre tiene que estar bien caliente para que se cocinen perfectamente los vegetales y se doren un poquito, ¿eh? Agregamos entonces las cebollas, tratamos de desarmarlas un poco de esa manera para que se cocinen mejor y ahí las dejamos un momentito que se vayan dorando, ¿eh? Sería similar a un salteado, pero para el salteado siempre hace falta mucho, mucho calor. Entonces nosotros le vamos a llamar sarteneado a este método. Sarteneado. Exactamente. Y mientras se van cocinando las cebollitas, lo que vamos a hacer es ir picando el zapallito zucchini con el que vamos a completar los vegetales que vamos a utilizar para nuestra guarnición. Sacamos la punta y, digamos, el cabito y vamos a utilizar más que nada la cáscara, ¿eh? La cáscara vas a usar. Eso mismo. ¿Por qué? Porque esto le va a dar firmeza. Tiene menos líquido que el corazón, lo que le va a dar firmeza y mejor sabor también, ¿eh? Va a usar la parte más durita, digamos. Eso mismo. Vamos a utilizar la parte más durita. Así es, lagarto. Y con el centro siempre podemos hacer sopas, preparaciones. Claro. Podemos agregar en cualquier salsa que tengamos en casa. Sí, hay gente que le gusta más la parte blandita, digamos, la de adentro. Claro, sí. Para gusto no hay nada escrito. Sí, lagarto, ¿eh? Seguramente se va dorando bien. Es importante que se dore bien. Se asusta Miguel porque dice que está un poquito quemadita, pero no. Es importante que quede un toque doradito como para que tenga mejor sabor, ¿eh? Y ahora que ya se doró la cebolla vamos a agregar las zanahorias, que están cortadas en bastones también, como los zucchini que estamos cortando ahora. Ahora volvemos a sartenear un poco para que se integren y va a quedar maravilloso, lagarto. Y volvemos a dejar ahí, vamos a dejar un costadito de esto y seguimos cortando los zucchini. Esto es bien sano, al menos esto. No sé lo que tenía dentro del horno, pero esto está muy sano. Y las truchas también. Si podríamos decir, quitamos el jamón crudo, que puede ser lo que tenga un poco más de sal, realmente tenemos un plato que también es bien sano, lagarto. Entonces cortamos los zucchini y una vez que terminamos de cortarlos, ya los llevamos también junto con las zanahorias para poder sartenear todo esto. Vamos a agregar apenas una pizca de sal y lo más importante es la salsa de soja, que es lo que le va a dar el buen sabor y nos va a diferenciar este sarteneado de vegetales que estamos haciendo. Ahí está, lo dejamos que se cocinen bien. Y a sartenear. Y a sartenear, esperamos acá que se vayan cocinando. Mirá los colores que ya toman con la salsa de soja. Tenemos una guarnición espectacular. Sí.